Es el sentir, es momento de brillar, la poderosa orquesta que hace sentir corazones, índice américa y sabrosita del Perú. Bienvenida al escenario extraordinario, hoy con los índices de América, por favor, tome el micrófono sabrosita, siguiendo los protocolos definidos ya por el Estado. Vamos adelante con este gran concierto virtual, en el escenario sabrosita del Perú y los índices de América. Bailamos, ¿ah? ¿Y ahora? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Volverá, dirá y te sobrerá! ¡Ya nunca más volveré! ¡A tus brazos se ponen y se ve! ¡Volverá, dirá y te sobrerá! ¡Ya nunca más volveré! ¡A tus brazos se ponen y se ve! ¡Volverá, dirá y te sobrerá! ¡Ya nunca más volveré! ¡A tus brazos se ponen y se ve! ¡Volverá, dirá y te sobrerá! ¡Ja, ja! ¡A tu arrepentimiento! ¡Gracias a Dios, dios! ¡De olvidad! ¡Ahora ya no te amo! Porque el malo me has perdido Demasiado tarde será tu arrepentimiento Tras que falleció y olvidarte Ahora ya no te amo Ahora llora Ahora sube Por tus traiciones Si o no Volverá, dirá y se asombrerá Ya nunca más volveré A tus brazos por mentirón Volverá, dirá y se asombrerá Ya nunca más volveré A tus brazos por traiciones Porque el malo me has perdido Demasiado tarde será tu arrepentimiento Gracias a Dios yo ya te olvidando Ahora ya no te amo ¡Vamos! Para toda la familia Huachos León ¡Arriba el panso! Ahora ¡Dice! Algún día triste recordar Lo bueno que has perdido Quedrás de recuperar Mi amor Pero ya será muy tarde ¡Una más! Algún día triste recordar Lo bueno que has perdido Quedrás de recuperar Mi amor Pero ya será muy tarde Seis sentimientos De los índices de América ¡Huyá! ¡Huyá!